Yo sigo viviendo, tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiar el corazón? La tristeza de sol a nuestra casa Yo sé que nadie se mueve de amor Tiene que evitar mi mujer te mata No he estado de casa, se quiera un dolor La tristeza de sol a nuestra casa Yo sé que nadie se mueve de amor No es cacharra, sin saudades, mas ya Si morrero de amor No es cacharra, sin saudades, mas ya No es cacharra, sin saudades, más ya No es chato, sin saudades, más ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!